Fonboot Studio. Ofrecemos un servicio de Fonboot inigualable. Usamos cámara e iluminación de fotografía profesional, diseños personalizados, accesorios únicos y originales. Imprimimos fotos de excelente calidad y al instante. Fonboot Studio será la novedad de tu evento. Alquila nuestro servicio para cualquier tipo de evento. Compartimos a redes sociales y por email. Sonríe por tu mejor cara y déjate capturar por tu Fonboot Studio el toque original de tu celebración. Fonboot Studio. Experimenta la diferencia.